Si, y'all, jejejeje, you know, you know, you know, you know, go mi diera, maquillándose con el Raffi, el Berti Paco, el Hueso Cante, el Gata, you know what I'm saying, chuleo, vamos allá, one, two, three, we go. No tardes mujer, solo ven, lo que yo quiero de tu cuerpo, tu lo sabes bien, suéltate y provócame, porque esta noche harás que empieza mami. No tardes mujer, solo ven, lo que yo quiero de tu cuerpo, tu lo sabes bien, suéltate y provócame, porque esta noche harás que empieza mami. En manos en calor, y apasionadamente el ritmo de la disco nos conlleva desesperación, te sube la presión, rozándome en tu cuerpo como nunca he visto otra mujer, hacerlo te azota la tentación. Reina de la disco, eres tu miguel, me gusta tu mirada y tu cuerpo sensual, de la forma que tu me provocas al bailar, tu pides mas y mas, mas yo te voy a dar, ya el muévete, hace mi lo que tu quieras, movimiento de cadera, es lo que quiero mujer seduceme. Hace mi lo que tu quieras, movimiento de cadera, es lo que quiero mujer y lúcete, bailando reggaeton miguel, porque la noche no para mujer seduceme, hagamos el amor agariciándonos en la cama mujer. No tardes mujer, solo ven, lo que yo quiero de tu cuerpo, tu lo sabes bien, suéltate y provócame, porque esta noche harás que empieza mami. No tardes mujer, solo ven, lo que yo quiero de tu cuerpo, tu lo sabes bien, suéltate y provócame, porque esta noche harás que empieza mami. Más sexual, tigresa que si me cogía, se que me devoraría como un animal, soy un masoquista que se cita, silencio en la puta, con el kamasutra dentro de la cartera, por si eso me gusta. Decía que yo estaba siendo perseguido, y si me cogía, velaba la guiri, me secuestraría, no siento más que travesía, al mente me te jugaría, llevándome al apartamento de su amiga, me secuestraría. Uh, que es lo que está pasando aquí, no sé, vamos a ver al sex, ya tu sabes como esto es que es, un tapis con el tome y rankeándose. No tardes mujer, solo ven, lo que yo quiero de tu cuerpo, tu lo sabes bien, suéltate y provócame, porque esta noche harás que empieza mami. No tardes mujer, solo ven, lo que yo quiero de tu cuerpo, tu lo sabes bien, suéltate y provócame, porque esta noche harás que empieza mami. Yo, yo, you know, you know, you know, el rankeo pa' las mamas, eh, con mi viera, con el dafe, eh, DJ Glass, you know, first in class.